amigos de locos por el radio que les parece esta instalación que está estrenando un volkswagen golf 2016 con componentes en su mayoría de la marca mexicana sion vamos a describir este sistema sonido que me comenta el propietario se gastó alrededor de 60 mil pesos en este sistema de sonido aquí en las puertas en las cuatro puertas les puso medios x 7 de la marcación en 6.5 pulgadas pero sin lugar a dudas algo de lo más atractivo es el display que le hicieron aquí en la cajuela donde metieron dos bajitos scar audio de 8 pulgadas 950 watts rms alimentados por este amplificador ahí se alcanza a ver el modelo de la marcación estable hasta un ohm y aquí tenemos este es de cuatro canales y lo destinaron para todos los medios para los cuatro que están aquí en la parte trasera y los cuatro uno por puerta por ahí se ve en el fondo un marcador banda ese está destinado para los puros twitter hasta que les parece este sistema de sonido el trabajo está muy bien realizado luce bastante qué les parece si hicieron un buen trabajo no en la fabricación en el display está muy vistoso y se está presentando aquí en el evento de la raza corsera y ahora sí los dejamos con un demo para que vean cómo se mueven como excursionan esos subwoofers scar audio de 8 pulgadas 950 watts de potencia rms así suena así suena ya Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!